¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la ciudad de Real Madrid. Este partido último amistoso de pretemporada para el Infantilan. Pues este test frente a un equipo que, como decimos, es un año mayor, KDT. Comenzamos por la alineación del Real Madrid, el once de Tristan Celador, que formará con Nacho en portería, Pablo y Hugo como pareja de centrales, izquierda para Nico, derecha para Juan Casado como laterales, Rorro y Diego en el centro del campo, por delante de ellos, Jiménez en la media punta, Adrián por la izquierda, Gonzalo por la derecha y Juan Bacas como delantero centro del Real Madrid. Nuestro rival, el Torrejón, formará con el siguiente once, Julio en portería, Blessing y Samu como pareja de centrales, izquierda para David, derecha para Héctor, Rubén y Leo Muñoz como pareja en el centro del campo, por delante de ellos, David rebate, Richi por la izquierda, Hugo Verdejo por la derecha y Enrique como delantero centro del Torrejón. Julio J. Sánchez, yo creo que este es el más importante porque ya no hay más, ya el siguiente fin de semana empieza todo. ¿Qué tal? Muy buenas, pues efectivamente ya la siguiente semana ese... Enrique le presiona, tiene corpulencia este jugador, se la echa a largo, hay que correr, le persigue Pablo, le va a cerrar las vías de tiro el paradón de Nacho, le cerró las vías de tiro Hugo Riza, solo le quedaba buscar el palo corto, lo hizo el portero del Real Madrid, paradón de Nacho Marina. Porque en cuanto gane, si tiene metros libres por delante es muy difícil. Cuidado que se le escapa el balón a Pablo, la tiene, ahí el balón de Hugo, Enrique, acaba marcando Enrique en una de las jugadas que estaba esperando el Torrejón, de las que estaba buscando, recupera el balón en campo del Real Madrid y ahí Hugo Verdejo. Enrique acabó batiendo a Nacho Marina. Yo no sé si puede estar adelantado. Puede que sí. Yo creo que estaba adelantado Enrique. Un mal control de Pablo que se resbala. Héctor, vamos a ver ahí, defendiéndole, cierra el paso. Por ahí está Rodrigo Velasco, intenta meter la pierna a la costa, el envío de Rubén, la chilena. Y aquí solo uno puede quitarse el sombrero. Solo uno puede quitarse el sombrero con lo que acaba de hacer Enrique, Julio. Sí, la verdad. Aplaudimos porque ha sido un verdadero golazo lo que ha metido Enrique. La jugada y estaba pensando, qué bien ha hecho Goriza, porque al final un saque de banda ahí es un problema, no van a tener nada que sacar. Al final han logrado sacar un centro. Enrique, claro, ahora tiene la moral por las nubes después de lo que ha hecho. Ahí está Juan Casado, otra vez la vuelve a tocar Enrique. A defender el córner el Real Madrid en este minuto, 22 de la primera parte, el envío que va al segundo palo, el remate. De cabeza no acaba llegando porque la saca, bien ahí. Eso es falta, eso es falta de Samu. Sí, lo ha señalado. Sí, sí, falta de Samu, que además es que se ha hecho ahí, por eso se disculpa el central del Torrejón, fue a por el balón y en la caída se... Por su compañero. No se puede quitar, evidentemente es falta dentro del área pequeña. Pero está mandando mucho más el Infantilidad que en los últimos minutos. Falta sobre Jiménez. Sí, que se ha podido hacer daño, ¿eh? Pues se ha hecho daño en la parte anterior del muslo, ¿no? Vemos ahí, se lleva la mano. Sí. Yo no sé si es golpe. O sea, recibe un... Pues si es golpe sería... Un rodillazo. Si es golpe, es muy doloroso, pero... En este caso, Lacosta. Adrián Pérez puede buscar el centro, la bicicleta, la hacen el 2 para 1. Bueno, qué bonita la jugada. Vamos a ver, Adrián, que sale por ahí. Sigue el balón. Adrián, vaya jugadón que se está marcando. El envío es para Vacas y el disparo que no llega a ejecutarlo. Le molestó por ahí David. Y jugadón. Me quedo con la parte positiva. Vaya jugadón que se ha marcado Adrián Pérez. Y esta jugada puede ayudar en ese aspecto moral a subir. Desde luego va a sumar esta jugada. Sí, sí. La verdad es que es defender tu portería y la renta que es de dos goles. Bien, Izan. Recibe Izan. Javi Amores dentro del área. Va a buscar el pase. Apura la línea de fondo. El balón atrás. Y se va envenenando el despeje de Blessing. Al final superó el travesaño. Será en una acción en estos tres minutos de las más peligrosas. Me gusta cómo ha salido el equipo de Tristán Celador. De nuevo Enrique va a intentar tirar de potencia. Pero está muy inteligente y muy rápido. De nuevo Amores que abre a la banda derecha. La baja al suelo, al césped. Izan. Hacen dos faltas en una. La acaba señalando el colegiado. Y vamos a ver si la pizarra de Tristán Celador decide que saca rápido. Y que a lo mejor, pues oye, tiene esa suerte de debutar con el equipo superior, que siempre es de mucho orgullo. La va a poner Brian. El disparo al final. El remate de cabeza. Gol. Gol. Del Real Madrid. Esto es salir y besar el santo. El primer balón que toca. Jorge Sánchez. Para iniciar el camino hacia la remontada. Cómo la puso hizo el Lucas. Ese balón es un regalo. Pero hay que llegar y rematar así, además, entre esas torres de centrales del Torrejón. Primer balón que toca. Jorge Sánchez. En la fábrica proviene del rayo Majadonda. Y la verdad, yo creo que si se presione bien y se mantiene esa colocación, se pueden robar varios balones. A ver, Asier, Asier, busca el disparo. Asier, se marcha, desviado. El intento de Asier Carrillo. Armó la golea, lo hizo todo bien, solo le faltó encontrar lo que estoy viendo. Me encanta la reacción del Infantila. Venga, que tenemos el empate. Y que no logren sacar. Muy bien. Bien, Asier Carrillo. Yo creo que le hacen falta. Va a intentar poner el centro y la va a señalar. Va a señalar la falta. La última, la última. Y esta sí que es la última. Despacito, Alcón. Y Zanlucas, que la va a tocar con la pierna izquierda. El centro templadito. El remate de cabeza, el balón que queda suelto, el balón al poste. El balón de Asier Carrillo al poste y sale fuera. Hemos tenido el empate. Qué mala suerte. Sí, la verdad es que todo había salido bien. Yo cual de blanco, qué mala suerte. Es que el centro, cómo pone el balón, Yzan. Es que son regalos, son verdaderos regalos. Lo deja el colegiado. ¡Ay, qué pena! No nos dejó el colegiado terminar el córner. Decidió que terminó el partido con minuto y medio de prolongación. El Real Madrid, que en este último partido fase de preparación se ha enfrentado a un rival un año mayor.